La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera alerta de la escasa capacidad negociadora de las casi 2.000 empresas de auxilio en carretera frente a un grupo de apenas 10 compañías aseguradoras. Las empresas de auxilio en carretera se encuentran haciendo balance del primer trimestre de 2023 y ha transcurrido en relación con los incrementos de tarifa propuestos por las compañías aseguradoras, plataformas de asistencia y clubes automovilísticos, a fin de determinar, entre otros datos, incrementos medios y variaciones en las tarifas suministradas por dichas entidades y las que finalmente se han hecho efectivas en el sector del auxilio en carretera. Las conclusiones no son nada optimistas ya que ponen de manifiesto la grave debilidad sectorial a la hora de negociar los precios y condiciones del servicio y el desequilibrio manifiesto entre los empresarios de auxilio y las citadas compañías, que están afectando gravemente a las cuentas de resultado de las empresas de auxilio, denuncian desde la Alianza Nacional de auxilio en carretera. Una situación que afecta a más de un 60% de las empresas que se encuentran en números rojos y no pueden afrontar las inversiones para la renovación de flota y personal que una actividad 24365 requiere, señalan estas fuentes.